Melbourne, Simona Halep 1, se vengó de la Estonia Calla Canepi, quien eliminó a la rumana en el anterior abierto de EU, y la doblegó en la primera ronda del abierto de Australia por un reñido 6-7, 2, 6-4 y 6-2. También avanzaron las hermanas Venus y Serene Williams. Halep podría medirse en una hipotética tercera ronda a la vencedora del partido que enfrentará a la estadounidense Venus Williams, quien venció a la rumana Micaela Buzarnescu, 25, con la francesa Alice Cornet, que ganó sin dificultades a la española Lara Arrua Barrena por un doble 6-2. Dennis Stevens y Venus avanzan en el abierto de Estados Unidos mientras que la estadounidense Serena Williams, 16, y la checa Carolina Pliskova, 7, candidatas. Al título en la nueva edición del abierto de Australia, convencieron en sus estrenos. Serena Williams brilló tras solo ceder. Dos juegos en el último tramo del segundo parcial ante la alemana Tatiana María, 74ta clasificada mundial, en menos de... Una hora, Serena se enfrentará en la siguiente ronda a la canadiense, Jenny Bouchard quien venció a Swaipeng. Por su parte, la española Carla Suárez Navarro logró en su estreno en Melbourne la primera victoria del año tras vencer. Por 7-5 y 6-2 a la joven francesa de 17 años Clara Burel. La tenista española Garbine Muguruza venció contundentemente. Por 6-2 y 6-2 a la china Saizai-Seng. Muguruza, quien alcanzó los cuartos de final en Melbourne Park en... 2017, se mide a la británica Johanna Conta, quien venció a la australiana Agh, Shatomlianovic, por un apretado 7-6-4. 2-6 y 7-6-7, varones el serbio Novak Jokovic, líder de la clasificación mundial, venció con comodidad 6-3, 6-2 y 6-2 en... Su estreno en el abierto Día Australia al estadounidense procedente de la previa Mitchell Krueger, del mismo modo que lo... Hicieron el español Rafael Nadal, 2, y el suizo Roger Federer, 3, sus principales rivales. El número 1, quien llegó... A Melbourne tras caer en las semifinales de Doha frente al español Roberto Bautista, dio el primer paso en su... Camino hacia el que podría ser su decimoquinto título Grand Slam. Denis Djokovic, conquista Nueva York e iguala a Sampras. Djokovic, tendrá un peligroso encuentro en la siguiente ronda frente al francés Jovil Fritzonga, quien atraviesa un buen estado de... Forma después de ganar en primera ronda al eslovaco Martin Klifany y alcanzar las semifinales en el torneo de Brisbane. En tanto que el austríaco Dominic Thiem, séptimo favorito, dio cuenta del francés Benoit Paire, a quien derrotó este martes... Por 6-4, 6-3, 5-7, 1-6 y 6-3 en la primera ronda. Thiem se enfrentará en segunda ronda contra el australiano... Alexey Popirin, 149 del mundo, de 19 años e invitado especial, que se deshizo del alemán Misa Sverev, 68 ATP... Por 7-5, 7-6, 7 y 6-4. ¡Suscríbete al canal!